Es que en este caso ya el equipo de las noticias se había dado una vuelta ayer en la mañana donde hubo afectaciones. Se le dijo a la autoridad y pues no pasó nada porque por la tarde noche dimos una vuelta y fue lo que nos encontramos. Pero los megabaches no son privativos de algún municipio en particular. Están en todo el área metropolitana como este en San Nicolás que afectó a cerca de 20 vehículos. Decenas de vehículos fueron afectados por un megabache en la avenida Diego Díaz a la altura de la avenida de la Juventud en el municipio de San Nicolás. Y es que las lluvias que se presentaron en la zona taparon el desperfecto lo que imposibilitaba el percatarse de este a los conductores. Esto aunado a la velocidad que los carros conseguían al bajar del puente de anillo periférico se volvió el dolor de cabeza para los automovilistas. En lo que estoy aquí como unos 20, 25 carros. ¿Qué afectación tuvo tu carro? Se me poncharon las dos llantas, las tronó. Según testigos de la zona, el megabache se empezó a generar alrededor de las dos de la tarde y agregaron que la imperfección ha aparecido en distintas ocasiones y los trabajos de reparación no han servido de mucho. En el lugar resaltó la ausencia de elementos de tránsito y los afectados, algunos resignados, optaron por cambiar su llanta y seguir con su camino. De nuevo a cuenta queda al descubierto los malos trabajos que se realizan en el bacheo en el área metropolitana y la comunidad sigue sin poder hacer nada. Israel Vita, Noticieros Televisa.